¿Qué es la educación para la embarazada? EmbarasaApp es una aplicación para móvil que permitirá a la gestante, a la embarazada, tener toda la historia de su embarazo, más educación para la salud, formación, contacto con los profesionales, todo tipo de educación en cuanto a hábitos, dieta, deporte y además el control de la historia, es decir, ella llevará en su app toda la historia de su embarazo, las analíticas, las ecografías, toda la información referente al embarazo. Esa plataforma la ayudará a tomar decisiones informadas basadas en evidencia científica, una serie de pantallas donde ella podrá interactuar y llevar el control y tener toda la información disponible que ella necesita. ¡Gracias!